Bueno, el Tribunal Seccional de Garantías del Partido Liberal, que es quien dirime todos los conflictos por disponimiento de normas estatutarias o de normas disciplinarias, ha determinado, ha fallado a través de la resolución 001 del 17 de diciembre de 2008, que la actual Junta Directiva o Mesa Directiva de la Elección Liberal Departamental encabezada por Luis Fernando Duque García es legítima y tiene toda la legalidad para seguir representando al liberalismo en Antioquia. Y que los otros hechos que se presentaron, tanto la citación a una reunión convocada en una carta del 11 de diciembre, como la reunión misma y la elección de una mesa directiva que encabezaba el doctor Jaime Garzón, son nulas. Es por toda una serie de análisis que se hace porque se convocó mal la reunión, porque a ella asistieron inclusive personas que ya estaban automáticamente retiradas del partido o que estaban impulsas en inhabilidades por otra serie de circunstancias de tipo jurídico.